Karol, ¿sabías que pronto se va a hacer la campaña de Navidad? Sí, había oído hablar de ello. El propósito de este año es llegar a los 2.000 kilos. ¿Y qué cosas se pueden llevar? Pues comida que se pueda conservar y cosas de higiene personal. ¿Y se pueden llevar juguetes? No, este año no, pero se pueden llevar cosas para el desayuno y para bebés. Ah, sí, ya me acuerdo. También se pueden llevar productos navideños. Sí. ¿Y tú vas a participar? Sí. ¿Y tú? Pues claro. ¿Qué te parece si vamos a difundir la noticia y animar a la gente a que participe? Me parece una idea estupenda. ¡Vamos! ¿Vais a participar en la campaña de Navidad, cuyo objetivo es llegar a 2.000 kilos de ayuda? Sí, claro. Sí, yo pondría aproximadamente 5 kilos. Sí, yo... Participar, sí. Sí. ¿Veis que lo conseguiremos? Sí, yo creo que sí. Con que la gente ponga dos kilos cada una, llegamos. ¿Habías participado en los años anteriores en esta campaña? Sí, sí. Yo sí, porque me parece buena idea. Yo no, porque soy nueva. ¿Puedes dejar algún mensaje para que la gente se anima a participar? Claro, que pensad un poco en los pobres, que no tienen comida y nada para limpiar y eso. Bueno, que las acabáis. Que tienen que pensar en que si nosotros fuéramos ellos, necesitaríamos mucha comida. Que los más necesitados lo necesitan y además os va a gustar. Vamos a ayudar a los niños pobres y a los que lo necesitan. Sí, venga, pero a ti no puedes. Juntos la perseguiremos. Esperamos que participéis en la campaña de Navidad. Recordad, este año el objetivo es llegar a los 1.000 kilos de ayuda. Está en vuestras manos.